¡Hola! Soy Patricio Estrella, y vivo aquí con mis padres. Este es mi papá. Esta es mi mamá. Esta es mi hermanita. Hola, espíritu. Este es mi abuelo. Esta es mi habitación. Y este... Este es mi show. El Show Stickman Blanco Pincel Familia. ¡Suscríbete al canal! Hoy presentamos Halloween Fiesta. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Si aaguavan voy ya a asustar plaaaa Aaaa Buenos dias jajajajaja Topa tu pata X�a tu mala X�a 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 ¡Gracias! ¡Gracias!